La voz, Fran Arenas, el futbolista que terminó en el Talén de Antena 3, El Mundo. Basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Fran Arenas ha cautivado al jurado de La Voz con su versión de Siendo Uno Mismo, un tema de Manuel Carrasco. Yo creo que las dos opciones son buenas, pero él dice tú eres tú mismo, y yo digo tú eres tú mismo como Paul McCartney, que dijo una vez que a los micros no se les grita porque se asustan. Su carrera deportiva se vio truncada por una lesión, al partirse la tibia y el peroné en un partido. Fue entonces cuando intentó perseguir su otro sueño, el de la música. Abandonó su Sevilla natal y se fue a Madrid, donde ha trabajado como jardinero, carpintero o fontanero, hasta llegar a su actual ocupación, recepcionista en un gimnasio. Con mi padre no tengo trato desde hace muchos años y con mi madre pues ni nos llevamos. Entre lágrimas el sevillano se quedaba con el lado positivo de sus vivencias contando que ha formado su propia familia junto a su grupo de amigos. Algunos de los tuiteros que aplaudían al cantante ya le conocían antes de su paso por el programa al descubrirle a través de las redes sociales. Y otros ya intuyen que Fran Arenas tiene una gran carrera musical por delante. Gracias. Gracias. Gracias.